y ahora quédate en el centro y allí sigue por el centro, si quieres, aquí, detrás de ese coche y ahora salimos ya, Bilbao tiene muchas salidas que te libres de todo sales con pasos subterráneos para salir de, escapar de, digamos, de todos los semáforos aquí vamos a salir, eso es, si ves por la derecha o la izquierda es lo mismo obligado, y vamos a ir a Archanta, a estas vistas que también podríamos haber comido aquí, Bilbao tiene muchas zonas a 30 por hora, incluso el resto es 50 son bastante cuidadosos porque no sé por qué, no, no sigue con el pues debe seguir, el mío lo sigue, lo adivina, aunque no llega señal de GPS obviamente no llega, pero aquí sería ir a Archanta no, pero ha estado parado todo el rato, ha estado parado dale a la flecha arriba a la derecha ah, bueno, esto ya sabes que esto es para ponerlo de una orientación a otra ahora, ahora, la buena es esta ¿a dónde tiro? para arriba, para arriba, sí ya estamos saliendo de Bilbao, ya veis enseguida aquí, se escapa, bueno, Bilbao es que es pequeño, ¿no? esto es performance, ¿no? sí, este sí aquí donde te he dicho, Miquel, lo de ah, sí, 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 sí yo puedo simular pero si yo quiero comprarme sí, 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 no lo sabía puedo simularlo, ¿no? andaría, sí, sí asciende, pues ya lo tengo como asciende, ya no sé entonces lo puedo simular como, como va 60D mira, no lo sabía que esto vamos a poner 60D madre mía ¿no ves? ah, sí, sí, sí joder, se nota, ¿eh? sí, ya, 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 sí, sí, tienes un limitador ¡fua! sí, sí es que es divertido conducirlo no, es divertido, sí, sí, es divertido es potencia instantánea sí, sí, sí muy divertido y además sabes que no ahora aquí hay Archandaita sí, pero no, sigues espérate despacio, ahora las perteras van a ser un poco más estrechas pero vais a ver Bilbao el aeropuerto Bilbao sigues derecho todavía no hay que meterse por aquí ¿y dónde vivía mamá? cuando era niña y el abuelo sí, pero, a ver, vamos primero se ve en la subestación primero subimos a la subestación vivíamos ya en el monte que está aquí ahora sí a la derecha, perdón ahora despacito, despacito de 50 y ahora vamos a subir a Archandaita se sube enseguida la carretera es más estrecha pero... ahí es una de estas zonas de... como se mete no... no... no la transmisión ya no me preocupa ahora se mete la... ¿te has visto como...? sí estrecha, ¿no? derecha, sí, sí para arriba, para arriba bueno, este es un sitio típico de... que os tenéis que hacer ahí no... sí